Yeah, carácter, actitud, ajá, eso es más de ECO CRIPTA Esto es lo que hay ahora, en lo nuevo 2016, por el borde a todos los giles, ajá, yeah Pa' la chiquilla, ajá Nadie quiere reprimirte, ni mucho menos pa'quear Así que ponte a mamar, que después me toca a mí Hacete el sexo gran, cocina, ya se te alucina Sin aparentarse lo que soy, orgullo y antidoy Voy en busca de la satisfacción, mediante la eyaculación Cuantas veces sea posible, meditación, sanación En el sur, de semanas fueron suficientes Para calmar el ansia, sanar el alma, fortalecer mi mente En mí se admiraba a la gente, que solo esperaba que volviera a ser un yonki Estampar que no cualquiera puede, no siento pena Ver como amistades se mueren, de mí no esperen letras sin violencia No mi ciencia es la esencia, carencia de humildad, restabilidad No hacen nada, ni siquiera daño, no superan nuestra letra suprema Todo comenzó a mediados de otoño, oh no Pregunto a las motos del pantano, invocaron al dragón Esta vez llegó, pero para quedarse Involucraste, desatarse, alfiero expandirse Irse de este mundo difícil, entre ese químico y sífilé Preparando a su próxima edad, movie Manda tu ridículum con la foto de tu culo Mi realidad otra, tu cerebro nulo Siga siendo nudo, agudo la introspección En todos los siglos lunares No fecundo óvulos, tranquila esas mujeres Escribo tempestades de los mares Con furia de titanes, tengo papeles Swag hija, no te deprima, hay que mutar pa' que esto siga Teniendo una intriga, sanando la herida Quemando tus líneas en ruina, la fuerza me obliga a ser un homicida Cada día una batalla, el pensamiento y el planeta giran En la misma mira, con la misma pinta En la misma vida, con la misma ginta Mi mierda es estricta, mi lápiz grita Poder supremo, la técnica de kung fu pa' volver del infierno Es dragón, trueno, todo empezó como un mal sueño Noche de invierno, siendo freestyle en el umbral Se supo que en control al yin-yang Es demasiado real, como el veneno que nos dan Es evidente el plan, me siento como friccedo Fricción en mi cebo, no cedo, te concedo un deseo Soy el genio como Giza Se te viene a la cabeza, el pensamiento me caliza Mega destruyen tu galaxia, rancha como la masa La telepisa, la coca te fataliza Super MC, tus palabras son plumas big Tu paranoia de polvo royal, te convierten en un chupadik Abrir mi mirro negro es como jugar a Jumanji Si es la pateta salvaje, la química del romance Crímica trance, tiene catástrofe, tiene carácter Aprender a mi mierda, puro golpe de karate Otro disco más, otro combate conmigo mismo Aprender a escuchar debes antes de saltar el limbo Un escritor maldito es un autor que no les interesa a los grandes editores Es decir, a los comerciantes de la letra impresa A los que no les importa mucho el contenido del libro Y si el dinero que les pueda poner No les interesa y además le tienen miedo No les interesa porque no les va a dar dinero Y le tienen miedo porque les puede traer problemas con las autoridades civiles, militares o eclesiásticas Y esto podría redundar en sus finanzas Que en fin de cuentas es la parte más importante de su empresa cultural Gracias por ver el video